El móvil ya está listo, preparado, ahí en la Feria del Libro está Magui, que seguramente se habrá enganchado con varias de las propuestas ahí en los stands que íbamos viendo en esta semana, y que volvemos hoy porque está el encuentro de poesía pero presentaciones de, decíamos, numerosos ejemplares, encuentros, talleres, capacitaciones, una Feria del Libro muy activa en su decimoquinta edición. Magui, el contacto con vos, buen día, compañera, ¿cómo va? Hola, Pauli, bueno, la verdad que muy contenta nuevamente de estar en esta fiesta del libro y del encuentro, como le elegimos llamar, porque se trata de eso, de que la gente, quizás el libro es una excusa para encontrarse con otros mundos, digamos, con otras personas, que hacen actividades interesantes, que nos permiten reflexionar también sobre la situación de nuestra vida. Acá estamos rodeadas casualmente de escuelas, porque siempre son las privilegiadas que pueden venirse a la feria durante la mañana o la tarde para hacer un recorrido. Recordemos que la Feria del Libro va a estar abierta todo el fin de semana e incluso el lunes. Las actividades generalmente y las puertas, las actividades empiezan por las nueve de la mañana en general, pero las puertas de la Feria del Libro se abren a las diez y el domingo directamente por la tarde. Esos son los horarios para que no se confundan y el domingo a la mañana, cuando esté lindo, no digan vamos a la Feria porque no va a haber nadie. ¿Cuánto bullicio, cuántos niños que hay? Incluso hay algunos maestros, docentes con instrumentos, mirá, se vio. Exactamente, hay un profe por allá con una guitarra, hay niños chiquititos, de diferentes edades, haciendo notas, obviamente que ven la cámara y están enloquecidos. Así que siempre con la idea de hacer, voy a ver, recién hay una niña que estaba saltando atrás mío y quería hablar, a ver si la puedo buscar, aquí está, aquí está. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Chiara. Chiara, ¿qué te parece la Feria del Libro? Es linda. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y vos qué lees? Por ejemplo, leo los Tres Cerditos. ¿Tres Cerditos? El Principito. El Principito. Muy bien, ¿y las amiguitas de Chiara, les gusta leer? Sí, mucho. ¿Mucho? Yo leo mucho, me escribe mi mamá, lo leo. Yo, por ejemplo, leo libros normales, así. ¿Y en la Feria del Libro, qué les pareció? Muy linda. Muy linda, ¿vieron libritos lindos? Sí, ya vamos a cantar una canción. ¿Van a cantar una canción? Sí. ¿En serio? ¿Estuvieron preparando? Sí. ¿Y cómo se llama la canción? Todos juntos. Por eso recién veíamos al profe con la guitarra. Sí. ¿Y cómo se llama el profe? No sabemos. Bueno, ¿y a quién la van a cantar? ¿Cuándo van a cantar ahora? Ahora. En un rayito. Bueno, en un rayito, entonces vamos a estar acompañándola, seguro. Muchas gracias. Chao. Hay las chicas del Sur Solar que nos contaron de una canción que van a preparar. Sí. Ahora, en un instante. Esperá que pase un poco la gente, Pauli, porque no te escucho. No, te estaba diciendo, estaba sintiendo nomás, que sí. Se ve mucha gente también más ahí, bastante para el horario, en donde las visitas más comunes son las escuelas. Pero hay gente que se va acercando, ¿no? Hay gente que cuelga los guantes en la semana un rato antes y el viernes se lo toma para llevarse la feria del libro. Aprovecha. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, contarse un poco cómo viene la venta de los libros, la consulta. Bueno, viene bastante tranqui. Por ahí todavía no arranco, no despego con el movimiento de gente, pero bueno. Ya no viene, lee, abre. Sí, sí, bueno. Nosotros tenemos una mesa pura y exclusivamente de promociones, así que siempre llama la atención. Y el otro día nos preguntamos, ¿qué hace que un libro entre en promoción? Bueno, ¿en qué momento de la editorial lo ofertan? Bueno, nosotros tenemos clásicos, normalmente los clásicos ya al no pagar derecho de autor son económicos, si lo puede editar cualquiera, ¿no? Entonces en ese sentido siempre son mucho más baratos. Después están los libros de saldo, ¿no? La editorial, bueno, un momento en el cual ya no los pueden vender más o deciden saldar esos libros y bueno, ahí ya entran en promoción, ¿no? Está bueno lo que decís porque los clásicos, si me viene a la cabeza, por ejemplo, El Principito o Un José Ingeniero, por ejemplo, que son los libros que por ahí son clásicos. ¿Y la gente viene y los busca? ¿Se siguen moviendo? Sí, justamente El Principito, El Diario de Ana Frank, siempre son los que más se venden, ¿no? Y bueno, justamente un clásico, justamente por eso es un clásico, ¿no? Nunca deja de tener vigencia y la gente los busca. ¿Ustedes también traen libros para pintar, para dibujar? Sí, tenemos promociones en libritos infantiles, cuentitos tradicionales, libros de aprendizaje, también buscan mucho, los tenemos también muy económicos, así que buscan mucho eso. Tenemos mandalas, sopa de letras y después lo que traemos siempre son los cómics y los mangas que como verán los chicos se entusiasman mucho. El cómic y recién el otro día hablamos con los chicos también, los cuentos de terror. Terror, terror siempre es un género que a los jóvenes, a los adolescentes les llama mucho la atención y bueno, clásico tenemos mucho, así que... ¿Te parece que el fin de semana puede despegar un poco más? Esperemos que sí, esperemos que hoy ya se vea una remontada, ¿no? Estuvo por ahí muy tranquilo estos días y bueno, esperemos que ahora el fin de semana nos acompañe el clima también. Bueno, muchas gracias. Por favor. Ahí entonces pasamos uno de los testimonios. Bien. Maggie, estaba viendo... Tenimos tu consulta. Por supuesto. Vos sabés que estaba viendo el cronograma de actividades que vas a encontrar en el diario publicado. Lo tenés ahí a mano vos también, ¿no? Lo tengo a mano yo también. No, estaba viendo que en estos momentos, por ejemplo, se está llevando a cabo la presentación del libro El Lago Urbano de Alcar, Estado Ambiental y su Importancia en la Conservación de la Biodiversidad por UNI Río Editora. Está Mariano Mancinelli, Miguel Mancini, el compilador y otros investigadores de la Universidad Nacional en el Galpón Blanco. Y después hay una narración oral, cuentos para adolescentes, la presentación de otro libro que es Galería de Auxilios. Y después a las 13 ya arranca un taller, Cambio Yo, Cambio Mi Mundo, a cargo de Rosana Brunetti y Cintia Lallana. Digo, como para centralizar las actividades en este momento, pero continúa hasta las 21 esto, ¿no? Exactamente. Mirá, una información que está publicada pero que se canceló es la actividad de Trolls S.A., que es un libro que venía a presentar Mariana Moyano, que por motivos personales no se pudo, no puede viajar, así que esta presentación periodista para hoy a las 19 no se va a realizar. Bien. Lo que sí se incorpora hoy a la Feria del Libro es el ciclo Aguante Poesía. Eso, ¿no? Qué bueno. Aguante Poesía va a comenzar a las 18 y bueno, obviamente va a estar Daila Prado, o sea, va a haber poéticas de Daila Prado, José Di Marco, presentación de documentales, un montón de actividades con autores locales que, bueno, obviamente se suman a este Aguante Poesía justamente con sus textos o textos ajenos. Claro, y música también. Pero para compartir instancias va a haber música exactamente a las 19, poesía y música a cargo de ahí, una de coco, así que, una de coco, así que la verdad que está muy nutrido, presentaciones de libros, la valija viajera por la identidad, hace muchas actividades a lo largo del fin de semana. Sí. Y déjame decirte también que mañana a la tarde va a haber una actividad interesante a las 18, que tiene que ver justamente con el derecho a la identidad. Va a estar en Río Cuarto, Javier Matías Darrux Millalcuc, que es el nieto 130, restituido por las abuelas de Plaza de Mayo, así que va a ser una actividad muy emocionante, porque en unos días también se celebra en Argentina el Día de la Identidad. Exacto. Entonces, bueno, Javier Matías va a estar acá en Río Cuarto, me parece que está bueno para venir a verlo, y a las 20 y 30 van a estar Rep, que tuvimos el gusto de hablar con él en Punta de la M, y Pedro Saborido, y obras de teatro, música, la verdad que un fin de semana. Eso mañana, ¿no? Todas las actividades, eso mañana. Eso mañana, bien. Todas las actividades, digo, libres y gratuitas, así que vale la pena aprovechar para nutrirse un poco de las artes en sus diferentes formas, en sus diferentes expresiones. Sin duda, en el horario que puedas, desde las 9 de la mañana hasta las 21 en el caso de hoy, hay propuestas en la Feria del Libro o en sus alrededores. Por ejemplo, esta noche hay una obra de teatro, del Grupo de Teatro Universitario también. Hay música, como decías vos, el aguante poesía y los talleres de libros que se están presentando. Y mañana, la visita de Rep y Saborido, que va a estar muy buena, porque nos contaba Rep cuando hablaba con nosotros, que tienen como un acto pactado, ¿no? En el que conversan, Saborido va pronunciándose y él va dibujando sin saber qué va a decir Saborido, le va fluyendo el dibujo automáticamente. Así que va a estar bueno ver eso también, Magui. Exactamente. Estamos ahora, mirá, en una de las editoriales de La Terraza, que viene de Córdoba. Bueno, es lo que André está enfocando ahora, pero me gustaría tenerme y quizás a ir a uno de los libros. A ver. Porque, mirá, por ejemplo, Mi gato, el más bestia del mundo. A ver. Calibroscopio, ahí está. Y la verdad, digamos, que son buenísimas porque las ilustraciones, las historias, son, bueno, nos hacen como, decía el otro día, hablábamos con alguien que justamente planteaba, ¿no? Que tienen que ver con buscar alguna reflexión, como siempre, que nos dejen como algún mensaje también a los niños, pero que también los atraigan jugando, ¿no? A través, por ejemplo, mirá acá, el elefante haciendo ejercicios. Claro, el elefante tratado como un gato. Es eso. Claro. Por eso es el gato más bestia del mundo. Mi vida, qué divino. Imaginate vos, que lo cuente, ¿no? Un elefante trepado en una escalera. Claro. Mirá el elefante acá escondido en la ropa. La verdad que... Qué lindos los dibujos. Está muy bueno. Muy lindos los dibujos. Y mirá, por ejemplo, acá este tiene precio en la tapa, 660 pesos. ¿Vas o menos? Vamos a hablar de aquí, ¿cómo le va? Bueno, ¿a partir de cuánto se consigue un libro para niños y niñas? De 250, 300 pesos. Claro. Es, bueno, somos muy novatos en el tema, es un proyecto familiar que recién estamos iniciando. Nos estamos presentando acá en la Feria del Libro y próximamente en noviembre estaremos abriendo el local para compartir con el público. ¿Acá en Río Cuarto? Aquí en Río Cuarto, sí, sí, va a estar en el centro. Y la idea es generar un espacio para difundir la literatura infantil y juvenil y además de ello... Pero autores cordobeses. Sobre todo, sí, autores cordobeses, editoriales alternativas y demás. Y apuntando a generar un espacio más cultural, si se quiere, que además de promocionar la lectura y la venta de libros podamos hacer talleres y compartir espacios de formación, de capacitación. ¿Y qué les pareció el Feria del Libro? ¿Cómo viene? La verdad que es nuestra primera vez. Entonces, para nosotros que el objetivo era darnos a conocer y presentarnos a la sociedad, bien. Bien, porque hay gente que se ha interesado, que hemos generado relaciones para el futuro. Y bueno, en ese sentido, muy bien. Ha habido concurrencia de público todos los días, muchas escuelas hasta ahora. Claro, ¿y los niños y las niñitas frenan? ¿Se interesan por la literatura? Sí, sí. Incluso, bueno, dentro de nuestra inexperiencia tratamos de generar el ambiente como para que puedan circular, tocar, jugar y demás. Y sí, 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 bueno, con algunas chucherías como los teatros esos de sombras y imágenes y demás que se paran a jugar y está bueno. Muchas gracias. Dejame, mirá, abrir este, si se podemos. Mirá este, qué hermoso. Ya me va a traer el libro. Mi vida de abeja. Ay, mirá qué lindo. Mirá vos, justo ayer que hablábamos de Mienlegra, ¿no? La exposición de una artista en la sala ARP de La Trapalanda, Magui. ¿Ven? Está bueno porque, claro, Pau, y mirá estos libros que tienen justamente mucho espacio para, mucho blanco y pocas palabras, pero muchos dibujos, recorridos. Bueno, la verdad que son muy interesantes las propuestas que hay para los más chiquitos. A ver, Magui, llegaste al Teatro de Sombras. A ver qué quiero, me dio intriga a ver un poquito más de cerca el teatrito de sombras, ese que tenés ahí al frente, ese, ese, a ver cómo es que funciona. Ah, claro, está el dispositivo ahí de un ave, un elefante. Mirá, ¿qué son caleidoscopios esos que tenés ahí adelante? Me parece que sí, esos. Exacto. Mirá. A ver, no, esto es. ¿Qué es? No funciona como caleidoscopio, es un tubito, porque no sé si debe tener adentro un cuento. Exacto, tiene unas hojitas. Ah, mirá qué lindo. Claro, eso decía recién en el entrevistado, cómo captan a los más pequeños para que al menos se queden un ratito en el stand y se sientan atraídos por alguna etapa, ¿no? Un libro, qué bueno. Mirá, libros de tela, por ejemplo. Historias tan buenos, pero más chiquititos. Mirá, qué lindo. Muchas veces son como de plástico. Mirá, José Mardy. Mirá, qué lindo. Qué lindo. Libro de texturas, muchos colores para los más peques. Bueno, muy bueno. Muy bueno, May. Vamos a seguir. Te quiero mostrar una joyita más. A ver, dale. ¿Estamos con tiempo? Sí, un poquito más. Dale. Porque el artista local Pinky Coria está haciendo una torre de Babel con diferentes libros que se van a liberar el domingo a la tarde. Ajá. Así que vamos a ver, mirá. Lo encontramos justo con las manos en la masa. Pinky, ¿te podemos interrumpir? Coméntanos un poco de tu torre, la torre de Babel que estás preparando. Bueno, es un juego. Como jugar con las letras, jugar con los libros. Y es todo un proceso que yo quería ver, que quería hacer ver que los chicos vieran todo el proceso de una escultura. Porque estamos acostumbrados a ver el resultado de una escultura. Y en definitiva, en el proceso hay muchas preguntas, muchas cosas que hay que resolver ahí. Se pierde la curiosidad, es un anzuelo. Sí, no sé si es un anzuelo, es algo que a mí me fascina. Pero bueno, estamos ahí. Y la idea es luego hacer como una suelta de libros, que se nos derrumbe la torre. No lo sé, vamos a ver. El domingo a la tarde. El domingo a la tarde, sí. Bueno, ¿y qué te generó los chicos, las chicas? ¿Te frenaron, han consultado a las que despertó interés? Miran, no entienden mucho, porque está en proceso. Preguntale, May, ¿en qué consiste esta construcción? Por un encuentro de Borges. Y siempre me gustó la historia esta de la torre de Babel, que querían llegar al sol. Y bueno, así le fue. Y casualmente me pregunte mi compañera, que nos cuente un poco en qué consiste el proyecto. Que nosotros te decimos, está medio hacer, pero bueno. No, es tratar de, con lo que tengo, tratar de hacer esa construcción de la torre de Babel. No romper el techo. Ojalá. Pero ¿de qué está hecha? Preguntale, May, porque se ve como simil metal. Son todos libros. Entonces, claro, ¿está hecha de libros que tienen como un metalizado? O sea, la mejor educación es que pone un signo de pregunta en la cabeza de los chicos a todo el mundo, va. Porque, claro, los libros están cubiertos con un aerosol metalizado. Sí, pero todavía hay que iluminarlo, o sea, falta. Estamos en una mitad del proceso recién. Porque en la pantalla no se entiende, no quedaba claro cómo estaba hecha la torre. Bueno, ahora es que venía a ver mañana y pasado. ¿A tocar? A tocar también. Pero son todos libros, Pau. Esto está en proceso, sí. Esto está en proceso. Muy bien. Muchísimas gracias. No, de nada, nada. Está todo muy bien. Ahí está, entonces, ¿no? Como decía, está buenísimo mostrar el proceso, cómo se hace una escultura. Y obviamente con libros, ¿no? Que genera como mucho interés. La torre de Babel hecha con libros de Pink y Coria, que el próximo domingo quizás se derrumbe. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Bueno, Maggie, seguís ahí en la Feria del Libro. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y, bueno, estamos en contacto contigo. Muchas gracias. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Mirá justo el enfoque de los libros de Juan Fillo, él nada más y nada menos, en la Feria del Libro.